Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Leidy Bariño y les voy a enseñar a hacer una receta muy fácil, muy deliciosa, con productos del D1. Para esto necesitamos harina de trigo, sal, queso mozarella, parmesano, pimienta, napolitana, miga de pan, huevo y una berenjena. Bueno, acá tenemos nuestras berenjenas ya cortadas en láminas. Lo que vamos a hacer es polvoar un poquito de sal en la base del plato. Luego ponemos nuestras rodajitas, así. Y ahora en las rodajitas lo que vamos a hacer es desangrarlas. ¿Cómo las vamos a desangrar? Vamos a sacar todos esos jugos amargos que tiene la berenjena, rociándole un poquito más de sal por encima de las berenjenas. Y las vamos a dejar en la nevera, reposar por ahí aproximadamente unos 10-15 minuticos. Bueno, ahora vamos a seguir con el secado de las berenjenas. Acá ya saltó todos los jugos y lo que vamos a hacer es con una rodillita absorbente quitarle todo ese resto de humedad. Luego vamos a coger una a una de las berenjenas, las pasamos por harina de trigo, las golpeamos un poquito, las pasamos por huevo, que queden bien empapadas en huevo, y luego las pasamos por la miga de pan. Aquí está. Esto lo podemos aplanar así un poquito para que queden bien rebozaditas. Y las vamos a reservar, las podemos llevar si queremos unos 15 minuticos al congelador. Bueno, ahora que ya reposaron nuestras berenjenas, lo que vamos a coger una a una, las vamos a sumergir en el aceite bien caliente para que quede bien doradito. Esto a una temperatura de 180 grados centígrados, aproximadamente 2 a 3 minutos. Y vamos sumergiendo todas nuestras berenjenas. Bueno, y terminamos la fritura de nuestras berenjenas. Las dejamos escurrir bien y las pasamos por un pañito absorbente. Es en este momento donde vamos a poner nuestra pimienta negra, que a mí me encanta. Me encanta que salgan esos trocitos gruesos en la preparación y el aroma que suelta es delicioso. Entonces, ahora sí, apagamos acá y usamos nuestra salsa napolitana, que es otro producto de uno que me encanta. Cogemos la napolitana en la base, vamos a poner un poquito, apenas como para humedecer. Luego ponemos nuestras berenjenas. Listo, está nuestra primer capa de berenjenas. Vamos a poner otro poquito de napolitana encima de las berenjenas, cubriéndolas bien para que no se vayan a quemar durante el hornear. Ponemos dos tajaditas de queso mozzarella. Y es acá donde vamos a usar nuestro queso parmesano de de uno, que también es muy bueno. Entonces le voy a rociar así un poquitico de queso. Seguimos con la siguiente capa. Berenjenas. Una napolitana. Y más quesito. Yo creo que acá le cabe otra berenjena para que quede bien rellenita. Además que esto va a quedar muy similar a una lasaña. Y es muy delicioso. Es una receta italiana. Ya al final lo que hacemos es aplastarla un poquito. Y le voy a poner una buena cantidad de quesito parmesano para que gratine y se vea muy bonita. Harto queso. Harto, harto queso que a todos nos encanta el queso. Y listo. Está nuestra receta. La vamos a hornear por aproximadamente unos 15 minuticos. Listo. Ahora ya pasaron aproximadamente 15 minutos. Ya huele delicioso a queso. Y vamos a sacar nuestro producto del horno. Mirenlo. Está doradito. Y huele muy muy rico. Les voy a mostrar cómo quedan las capas. Es muy similar a una lasaña. Y además es muy rico. Y miren ese queso como se estira delicioso. Es muy rico. Gracias.